Damesis TV, nuestro canal. Damesis TV, nuestro canal. A muchos que han subido por estas gracias, yo sé que han subido temblorosos, yo sé que no es fácil porque a todos nos ha pasado subir estas gracias temblorosos, tal vez con el padrino, la madrina, e ir subiendo lentamente sabiendo que están asumiendo la responsabilidad más grande que es el matrimonio. Yo sé que allá están los invitados y aquí queda el mundo exterior del cual están dejando atrás. Cuando uno elige a una mujer para compartir su vida, porque así es compartir su vida con una persona que tal vez nunca tuvimos la oportunidad de conocer de niños y en etapa adolescente y luego la vinimos a conocer de adultos. Y luego ya venimos acá y llegamos acá, yo sé que mientras llega aquí el carro adornado con flores, los invitados y van ingresando lentamente y empieza la musiquita. ¿Ya me entienden? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes, el venir acá en esta lluvia, porque estamos en invierno y estamos en navidad, estamos en diciembre, que para muchos es parranda, que para muchos es una indisciplina. No es casualidad venir acá, es porque nuestro programa que se llama Están las Mejores Familias y esa pareja que muchas veces ha subido por esas gradas, que viven en Palermo, que viven en Támises, que viven aquí en San Pablo, que viven aquí en La Pintada y han querido y han elegido escoger este municipio para juntarse dos personas que nunca pensaron que se iban a conocer, pero tal vez el destino, hubo química, hubo un enamoramiento en su lugar de trabajo, en el colegio. La idea de este programa es que usted logre entender lo siguiente, que usted aprenda a asimilar, yo creo que el peor enemigo del ser humano es la ignorancia. Y así es, el peor enemigo que tiene el ser humano es la ignorancia, es no reconocer, no hay más ciego que el que no quiera ver y sólido que el que no quiera escuchar. No hay peor ignorancia que no saber lo que se tiene sin poderlo valorar, porque no se ha dado cuenta de eso. Este es Palermo, Antioquia, queda aquí subiendo hacia municipios de Támises, queda subiendo de La Pintada. Este es nuestro municipio, porque el municipio abarca dos corregimientos, que es San Pablo, que es Palermo y que es Támises. Yo quisiera que me acompañasen, que hagamos un recorrido, estas hermosas palmeras, yo creo que nunca se les va a olvidar, esa es la idea. Yo creo que si alguien contrajo nuxes matrimoniales en esta iglesia, suenan las campanas, suenan las campanas. Escuchen esto, yo sé que a muchos nunca se les olvidará que aquí se comprometieron ante los ojos del hombre, y así es, ante los ojos del hombre y ante los ojos de Dios, que deben hacer la promesa más grande que cualquier ser humano puede hacer. Usted se puede comprometer y puede hacer un juramento, yo en mi caso, hice un juramento ante los ojos del hombre, ante los ojos de Dios, jurar y prometer mi trabajo, mi vida profesional. Juráis a Dios y prometéis a la patria, así se hace. Cuando uno ingresa a la policía, cuando uno hace el juramento ante Dios y a los hombres, juráis a Dios, le preguntan a uno, juráis a Dios ante los ojos del hombre. Prometéis cumplir la constitución de las leyes. Yo le hago una pregunta a usted, si ahorita usted está viviendo con su esposa, después de contraer nuxes matrimoniales hace 15 o 20 años, no sé usted qué promesa hizo. No sé, si la ha valorado, si le ha dado la importancia que se merece. Yo tengo un compromiso con mi policía, con mi institución, con ustedes como comunidad. A mí no me basta el portar un uniforme e ir a patrullar las calles, e ir a cuidar una entidad crediticia, no me basta. Me basta venir acá y decirle a usted, reaccione, si usted ahorita no está en calidad de reaccionar, porque de pronto se le está olvidando esa promesa tan grande. Pues le quiero recordar algo, yo le quiero recordar algo. Esa esposa que está al lado de su hijo en ese momento, o tal vez está divorciado, quiero que sepa que si aún tiene la posibilidad de recuperar a su esposa, hágalo, hágalo. No pierda la oportunidad de compartir un lecho conyugal, un calorcito. De compartir el que llegue un día del padre, un día del anciano. Porque así es, el día del anciano es en agosto. Y qué rico que usted pueda decirle a sus abuelos, a sus nietos y a sus bisnietos, venga, visítenme, porque yo fui el mejor abuelo, el mejor bisnieto, fui el mejor padre de tu papá y tu mamá. Yo quisiera que me acompañaran mis compañeros, vamos. Yo quisiera que me acompañaran para que conociésemos de una vez, para muchos, que es desconocido Palermo, para que conozcan qué es nuestro corregimiento. También me compete como comandante venir aquí a patrullar. Y yo quisiera que ustedes nos acompañaran, nos acompañaran y miráramos este corregimiento. Es muy hermoso, la divisa que tenemos es maravillosa, así es. Yo quisiera que mi compañero Andrés hiciera una toma. Y yo voy a subir, yo voy a subir las gradas, porque alguna vez también subí unas gradas, tal vez no fue de esta parroquia, de este atrio, fueron las gradas de otro municipio. Yo quisiera que siempre buscamos, no sé si se han dado cuenta ustedes, cuando uno busca hacer un pacto, uno va a una notaría, a una registraduría, muchos van a un juzgado de familia. Yo quisiera que, yo quiero recordar, yo quiero recordar hace casi 26, 27 años, cuando yo subí unas escalas, la segunda escala, la tercera escala, tal vez mis piernas me temblaban, yo ni me acuerdo cuando me casé, sí me acuerdo. Lo que no me acuerdo es lo que yo sentía, yo sentía, yo sabía que sentía susto, sentía miedo, habían invitados, habían personas que estaban aplaudiendo, cuando habían arroces, habían frijoles que nos tiraban. Yo ingresé, recuerdo que ingresé por la puerta principal, me esperaba un señor párroco en un altar, mi señora vestida de novia, yo recuerdo que su vestido era demasiado largo, habían dos pajecitos, habían invitados, habían invitados. Y llegué, entré por el centro, ingresé, y habían muchos ojos que me miraban, sí, así es, muchos ojos que me miraban, y yo iba y la música, allá recuerdo que había una organeta, no teníamos para piano, y era la música, ta, 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 y allá me esperaba, no, allá ya esperaba yo a mi novia, a ella la esperaba. Y yo recuerdo que yo la veía llegar, yo la veía llegar, y yo decía dentro de mí, esta va a ser la mujer de mi vida. Pero lo que yo no sabía en ese momento, es que esta mujer me iba a parir, me iba a amamantar, tres hijas. Y mire lo siguiente, y yo les quiero recordar, porque así como tengo una historia, ustedes tienen otra historia. La historia para muchos es que duraron casados dos, tres años, yo llevo 26 años, yo recuerdo que le decía yo a Dios, Dios, yo quiero que mi esposa me dé una hija parecida a ella, me dio tres, al que no quiere caldo se la dan tres tazas. Recuerdo que yo le decía a Dios, Dios, yo quiero una hija parecida a mi esposa, y Dios me bendijo con tres hijas. Pero le fue muy duro. El primer embarazo le dio paro cardíaco a mi esposa, el segundo embarazo fue diabetes estacional, y el tercer embarazo fue alto riesgo. O sea que mi esposa estuvo a punto de perder la vida en tres ocasiones, por la misericordia de Dios, porque Dios es grande y poderoso y maravilloso, aquí estamos, todavía ella quiere compartir su lecho con su hogar, su vida conmigo, y todavía mis hijas me recuerdan y me añoran. Me alegra tanto cuando saco mis celulares y escucho y veo mensajes de mis hijas que me extrañan, que quieren que llegue temprano a descansar, ¡qué rico! Y yo los invito, el venir acá, pararse uno acá, esperar a la esposa, parece que fue ayer, parece que fue ayer, el venir acá y decirle a Dios, prometo amar, cuidar, velar, proteger a esta mujer. Yo a veces ni recuerdo si mi señora estaba paradita al lado izquierdo o al lado derecho, yo recuerdo que era tanta gente que había ido a mi matrimonio, era tanto el susto, pero yo no creo que fue mayor el susto cuando mis hijas empezaron a llegar, cuando una vez por allá me decía el médico, ¡Gloria a Dios, llegamos a tiempo! Casi le da más titis a su esposa, y todos bien saben lo que es un matrimonio, todos saben lo que es tener a la esposa en periodo de gestación, todos saben lo que es, uno empieza a mirar, a conocer, a darse cuenta quién es la persona con quien uno contrajo noxios. Es imposible decir yo que pueda pensar como piensa mi esposa, mi esposa es mujer, yo soy hombre, mis pensamientos no son los pensamientos de mi esposa, pero si hay una comunicación, un vínculo matrimonial, miren lo que yo quiero que observen esto, esto es lo que yo hice hace muchos años, unirme, unirme a una mujer, llegan vendavales, llegan huracanes, tal vez en los cursillos matrimoniales a uno no le dicen que van a llegar huracanes, vendavales, tempestades, claro, cuando la palmera como, imaginemos una palmera a la orilla del mar, en la playa, esa palmera, por tanto vendaval, hace esto, casi que sus mismas ramas tocan la arena, pero vuelve y hace esto, yo los invito, si su matrimonio ahorita que está pasando, si su matrimonio ahorita que está pasando por un vendaval, una tempestad y un huracán, y usted como esposo, usted como esposa, usted como pareja matrimonial, están llegando ahí, como decayendo, como decayendo, porque está que se derrumba su matrimonio, de pronto por infidelidad, por adulterio, por esa famosa canita al aire, que a veces creemos que no va a pasar ningún tipo de problema, que no van a llegar consecuencias, consecuencias van a llegar, yo quisiera que entendieran esto, que entendieran esto, y saben por qué he venido aquí, a esta iglesia, a esta parroquia de Palermo, para recordarles a muchos, a muchos esposos, que le causan problemas a una comunidad, que le causan problemas más que a la policía, más que a una comunidad, a su propia esposa, a sus propios hijos, a mí me queda difícil creer, me queda imposible creer, que un joven, un niño de 7, 8, 10, 15 o 20 años, llegue a una cárcel, llegue a un reformatorio, llegue a una fundación, a un centro de rehabilitación, porque sus papás, lo amaron, me queda imposible creer eso, y he venido aquí, 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 he venido aquí, a decirles a ustedes, recuerden esa promesa tan grande que hicieron, recuérdenla, porque de ustedes dos, de usted esposa, de usted esposo, de ustedes dos cónyuges, depende que sus hijos, el día de mañana, sean personas de bien, así es, de ustedes dos depende, no depende del profesor, no depende del comandante, no depende del alcalde, no depende del concejal, del personero, de la comisaría de familia, no depende del cantinero, no depende del que tiene una taberna, o un bar, en una esquina, depende de usted, las riendas que usted tenga, a ese hijo, pero esas riendas, tienen que ser con un testimonio, y con un ejemplo, porque una imagen vale más que mil palabras, aquí, aquí, llegan muchas parejas, algunos, no les da pena, coger la señora de gancho, no les da pena, algunos, no les da temor, algunos no miran hacia atrás, algunos no les importa, quien los mire, quien los observe, y quien los vea cogidos de la mano de gancho, yo los invito, aquí en Támesis, aquí en Palermo, los invito, los invito, a que cuando entren, por esas puertas principales, cuando entren, por esa puerta principal, por esas dos laterales, que están ahí, entren con el corazón de la mano, y sabe que es lo más maravilloso, sabe que es lo más hermoso, que tenemos un Dios, perdonador, el regalo más grande, que un ser humano, le puede obsequiar a otro, es el perdón, si en este momento, hace 15 o 20 años, 5 o 10 años, 5 o 6 meses, sí, porque lastimosamente, hasta eso pasa, hay divorcios prematuros, llegue acá, si no va a ser aquí en Palermo, en Támesis, en San Pablo, en otra parroquia, pero le quiero compartir esto, señora, usted que ha tenido paciencia, porque así ha sido, yo sé que en este momento, ha tenido muchas paciencias, muchas esposas, sígale pidiendo paciencia al Señor, y siga orando por su esposo, yo sé que en este momento, hay muchas esposas, que le dicen a Dios, en sus oraciones, cámbialo, o cámbiamelo, ¿se escucharon? en este momento, yo estoy completamente seguro, que por el comportamiento, a veces mediocre, paupérrimo, de un esposo, le están pidiendo a Dios, de rodillas, Dios, Padre Santo, cámbiale su forma de ser, o cámbiamelo, y trae otra persona, que realmente me valore, y se dé cuenta, que yo valgo como persona, que yo soy muy importante, esa es mi invitación, este programa que se llama, están las mejores familias, que lo hace la policía nacional, es con el fin de que ustedes, comunidad, ciudadanía entera, se dé cuenta, que la función de un policía, no es educar un hijo, o una hija, usted, papá, y usted mamá, tienen la responsabilidad de hacerlo, tienen la responsabilidad, yo me uniformo por las mañanas, me uniformo, voy para su revista, las entidades crediticias, voy para su revista, de sintios, donde toca, y son críticos, pero es muy triste, que uno tenga que ir a pasarle revista, a una cuadra, donde me dice un vecino, ojo que en la casa tal, pelea el esposo con la esposa, y él los fines de semana, porque llega borrachito, no es justo, no es justo, si será justo, que un esposo, tenga que estar al lado de un esposo, de alguien, porque no se sabe comportar, yo quisiera que me acompañaran, les quiero contar una historia, una historia que me ocurrió, aquí en Támesis, aquí en Támesis, en la 40, bien, en la 40, ¿qué me ocurrió en la 40? no voy a decirle el bar, pero me ocurrió en la 40, pasando revista, pasando revista, de uno de los bares de la 40, como toca llegar, a pedir antecedentes, a verificar, y constatar, que en esos establecimientos públicos, no se venda, y no se consuma estupefacientes, toqué la puerta, de una de las habitaciones, sí, porque esa es nuestra función, verificar y constatar, un carnet de sanidad, no lo quiero mencionar, porque es un sitio sagrado, íntegro, acá donde estamos, y recuerdo que al tocar la puerta, me dijeron un momentico, y me encontré a alguien, que se tapó el rostro cuando me vio, yo inmediatamente me di cuenta quién era, y me dijo, comandante, no me ha visto, y le dije, no lo he visto, pero Dios lo está viendo, Dios lo está viendo a usted, y su comportamiento, y le dije, y está a tiempo, su esposa aún no lo sabe, sus hijos aún no lo saben, y me va diciendo, no, yo salgo aquí, me baño muy bien, así me lo dijo, me baño muy bien, y le dije, más que un cuerpo, más que bañarse un cuerpo, con un buen jabón, con estropajo, lávese el alma y el espíritu, y busque de Dios, y busque de Dios, yo quisiera seguir caminando, y seguir contándole la historia, yo recuerdo que yo salí de ahí, me dio tristeza, porque en el porto tiempo que llevo en Támesis, conozco su familia, a veces los veía caminar por el parque, con ticos, los hijos no saben quién es él, claro que lo conocen, saben que es un hombre responsable, es un papá responsable, pero es una vida privada, que tal vez él no la conoce, porque el enemigo número uno, el ser humano es la ignorancia, y este es mi programa, para que ustedes tengan conocimiento, no hay más ciego que el que no quiera ver, y sordo que el que no quiera escuchar, vine a recordarles, aquí en este sitio, donde usted alguna vez, hizo la primera comunión, donde tomó el bautismo, se confirmó, vengo a decirle a usted, está a tiempo, hice este programa, que Dios me ha dado la oportunidad, de transmitirlo, es para que usted reaccione, y usted se simple, y diga, no quiero perder mi hogar, no quiero perder mi familia, no quiero perder el amor de mi esposa, no quiero perder el amor de mis hijos, pero sepa, entienda lo siguiente, que usted si fue cariñoso, si fue caballero, si fue honesto con su novia, aún antes de ser un esposo, haber de contraído, dos nuxes matrimoniales, hágalo ahora, y yo estoy seguro, que si su esposa, lo escucha a usted, y usted le pide perdón, si es que se lo va a pedir, ese perdón, porque es el regalo más grande, y yo sé que su esposa, no lo va a decir, que no, de pronto va a estar resentida, de pronto, va a llorar, va a estar sentimental, porque tal vez la desfraudaste, pero hágalo a tiempo, alguien decía, que es mejor quedar colorado un ratito, y no pálido toda la vida, no se quede pálido toda la vida, está a tiempo, está a tiempo, luche por su matrimonio, luche por la felicidad de su hogar, luche por la felicidad, cuando un hombre, le coloca la argolla matrimonial a su esposa, se coloca su argolla matrimonial, le está diciendo el mundo exterior, que ya su cuerpo no le pertenece, a otras mujeres, que pueden llegar, reinas de belleza, Miss América, Miss Argentina, Miss Támesis, Miss Palermo, Miss San Pablo, Miss Vereda, La Mesa, Miss Vereda, porque en todas las veredas, hay Miss, pero su Miss, su reina, su esposa, su compañera, le ha parido tres hijos, le ha amamantado tres hijos, ha luchado con usted, ha tenido paciencia con usted, entonces para usted no puede existir otra reina, sino su esposa, yo quisiera que fuéramos saliendo, que fuéramos saliendo, y terminarles de contar a ustedes, lo que ustedes ya saben, lo que ustedes ya saben, pero que no han querido entender, no han querido entender, a mí, en los domingos, o los sábados, cuando salen personas, de las iglesias, de nuestras iglesias, después de haber orado, después de haber recapacitado, cuando nuestro cura párroco dice, podéis ir en paz, demos gracias al Señor, y salimos contenticos, y lo triste, y lo más desagradable, es que muchas veces, al salir de la iglesia, a las tres y cuatro horas, hay problemas, si hay problemas, muchas veces, en muchos casos, casas han salido, y luego a las tres y cuatro horas, llama uno de los hijos, una de las hijas, comandante, venga, corra, que mi papá, estuvo en la iglesia hoy, se confesó, tomó la hostia, salió con su esposa, de gancho de la mano, este programa lo he querido titular, la número uno, la número uno, yo le hago una pregunta, esposo, que me está viendo, usted conyugue, ¿cuál es la número uno para usted? La vecina, su compañera de trabajo, su secretaria, la de la vereda X, la de la vereda Y, de tantas veredas, de muchas veredas, y le quiero compartir esto, queridísimo esposo, que me está viendo por televisión, a mí, usted, nos van a aparecer muchas mis, mis San Pablo, mis San Pedro, mis La Mesa, mis El Hacha, mis Guarne, mis Río Negro, mis San Rafael, mis Cocorná, donde usted vaya, va a encontrar niñas muy hermosas, claro, físicamente capacitadas, para hacer feliz a cualquier hombre, la pregunta es, si ya tiene su esposa, su cónyuge, que lo está, en todos los aspectos, quédese con ella, ah, quédese con ella, yo quisiera compartirles esta historia, si yo me gano, esta historia no es una lectura, si yo me gano un millón de pesos, mensuales, tome nota, si me gano un millón de pesos mensuales, y este millón de pesos, lo administra mi esposa, para que no nos falte nada, económicamente nuestro hogar, el vestido, la comidita, la renta, el estudio, los servicios, le traigo un millón de pesos a mi esposa, para que lo administre, porque ustedes, las esposas son muy buenas administradoras, y lo reconozco, nosotros somos compradores impulsivos, nosotros no administramos bien nuestro dinero, trabajamos muy bien, pero para administrarlo, no somos capaces, ustedes son capaces las esposas, aunque hay esposas que también, y les quiero compartir esto, si yo me gano un millón de pesos, y ese millón de pesos, es para mi esposa y mis dos hijos, bien administrado, vamos a estar muy bien, con un nivel nutricional, un nivel, una calidad de vida, excelente, una calidad de vida, pero si ese millón de pesos, lo voy a distribuir para cuatro mujeres, cuatro amantes, dos amantes, tres amantes, ¿a cuánto le va a tocar a cada una? ¿Dónde a 200 mil pesos? 300 mil pesos, ¿siento que sí? O sea, que no va a alcanzar el dinero, yo le hago una pregunta, si usted solamente tiene un corazón, aquí, al lado izquierdo de nuestro pecho, un corazón, que late, bombeando sangre, para todo nuestro cuerpo, ¿será que ese corazón se puede vivir en cuatro, en tres, en dos, si se vivieran dos, entregaría un 50% de felicidad a una mujer, y el otro 50% a otra mujer, ¿estarían llenas, satisfechas? ¿qué tal? Como le ha pasado a muchos, que tienen cuatro amantes, tres amantes, si distribuyéramos un millón de pesos, para cuatro amantes, sin dejar de reconocer, a ver, hagamos de cuenta que, saquemos la mitad para la esposa, para esa parte de calidad humana con la esposa, y dejáramos 500 mil pesos, para distribuirle a unos amantes, ¿cómo estaría? Mal, ¿cierto que sí? Mal, entonces, esa es mi invitación, no multiplique un sentimiento, que Dios apenas le dio un corazón, de pronto a muchos, Dios le dio tres corazones, ahora les queda la inquietud, si Dios me dio una vida conyugal, si Dios me dio un órgano sexual masculino, una vida sexual, para disfrutarla con una sola persona, ¿qué tal si yo, mi vida sexual, será que si yo, con mi aparato reproductor masculino, lo distribuyo para tres y cuatro personas? Yo pienso que no va a estar muy bien, plenamente, va a quedar mal, que déle bien a la esposa, que déle bien al cónyuge, esa estructura física que Dios le dio, y está físicamente capacitado para hacerla feliz, hágala feliz, no escoja vivir una vida mediocre, inútil, así es, no la escoja, Dios ya le dio una esposa, o si usted quiere salirse por la tangente, lanzar el ancla por otro lado, y decir, dígale a su esposa, bueno mija, yo me aburrí de vivir bueno, me aburrí de vivir feliz, me aburrí de que mis hijas me amaran, me aburrí de que mis hijos me amaran, y me contemplaran, porque yo quiero ir a contemplar a los hijos de otra mujer, dígaselo, dígaselo, he sido y he querido ser ignorante, el peor enemigo del ser humano es la ignorancia, y dígale, mija, esposa mía, ese año que nos casamos, en el año 2005, ese día estaba completamente seguro que te amaba, hoy por hoy no me doy cuenta porque soy ignorante, dígaselo, y piérdala, eso sí, eso sí, quiero que sepa que si usted va a perder a su esposa, se va a privar de que alguien verdaderamente lo haga feliz, y el día de mañana va a ver a su esposa, de la mano de un hombre que verdaderamente la va a valorar, porque la vida sexual del ser humano se acaba cuando fallecemos, cuando morimos, y la vida sentimental de un ser humano se acaba, cuando nosotros decidimos no amar, y amar mediocremente a alguien a escondidas clandestinamente, usted decide, usted decide, usted decide, no, no tapemos el sol con un dedo, no se esconde detrás de una cortina de hierro, no se esconda, pues yo quiero, la policía nacional, y Dios ha colocado las palabras en mi corazón para decirle, aproveche lo que tiene, aproveche lo que tiene, des el gusto, des el privilegio, de salir de la calle, de la mano de su esposa, agarrarla sentimentalmente, y decirle, usted es mi esposa, yo allá, la elegí, ante los ojos del hombre, no importa lo que el hombre dijera, y dejé compañeras de estudio, dejé amigas de trabajo, dejé, 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 porque usted para mí es demasiado muy importante, pues hágaselo saber, hágaselo saber, en este momento hay tantas esposas, que quisieran escuchar de los labios del esposo, que todavía la siguen amando, sí, esposas que han sido pacientes, que han querido siempre escuchar, que mi esposo, el esposo, la sigue amando, y no las palabras, burdas, obscenas, de muchos hombres en las calles, que aprovechan la ausencia, de un esposo, que no está en la casa, porque estando es, brilla por su ausencia, porque aún estando en la casa, no tiene autoridad, ni con los hijos, ni autoridad para abrazar a la esposa, porque ha sido un hombre mediocre, porque ha sido un hombre infiel, que Dios los bendiga, lástima que, el tiempo de la atención es muy corto, y yo quisiera que no dejaran ver nuestro programa, este programa se llama, hasta las mejores familias, Dios me ha dado la oportunidad, de recopilar mucha experiencia, y haber pasado por un proceso, porque no ha sido fácil, yo también pasé por un proceso, claro que sí, lo pasé como muchos de ustedes, por eso vengo acá a invitarlos, como policía, pero como papá, y como esposo, como cónyuge, para decirle, que ninguna mujer en la calle, escuchen esto, ninguna mujer en la calle, por muy hermosa, físicamente que esté, apetecible a los ojos de cualquier hombre, pero usted es cualquier hombre, repito, ninguna mujer en la calle, ninguna mujer en la calle, por muy hermosa, físicamente que esté, vale más que su esposa, su cónyuge, ninguna mujer en la calle, que camina, con un cuerpo esbelto, llamativo, atractivo, puede llamarle más la atención, que su esposa, que le ha parido, le ha amamantado, y le ha tenido nueve meses de gestación, a sus hijos, y ha compartido con usted, las buenas y las malas, se nos acabó el tiempo, que Dios los bendiga, les salve el comandante, Támese de Santioquia, un saludo muy cordial, para los de Guarnes, Río Negro, Marinilla, San Carlos, Andes, Jardín, Ciudad de España, Salgar, Támese, y muchos municipios que nos ven, porque esto es para todos los municipios, porque hasta en las mejores familias, pasa de todo, muchas gracias. Támese TV, nuestro canal.